La Unión Europea, en el acuerdo en París, estableció que en 2030 el 50% de las emisiones de CO2 que estamos emitiendo ahora tienen que reducirse. Eso significa un cambio muy grande, un cambio en todo transporte, automoción, coches que emplearemos, etc. El problema es que la tecnología que se va a emplear todavía no está clara. Entonces ahora hay unos años en los que va a haber una confusión, si era coche eléctrico o coche con otro tipo de combustible. Nosotros estamos apostando por hacer combustibles similares a los que hay ahora, pero obtenidos con luz del sol. Un catalizador es un material que hace posible cosas. En lo que estamos trabajando es en hacer posible que la luz del sol, que es una fuente de energía, se convierta en energía química. En hacer combustibles que vienen directamente de la luz del sol. Para eso hace falta un material que se llama fotocatalizador, que lo que hace justamente posible es que la luz del sol se convierta en energía química y con ello podamos mover coches, autobuses, como alternativa al empleo del petróleo y combustibles fósiles. El objetivo sería al final conseguir, por ejemplo, gas natural, conseguir, por ejemplo, gasolina, pero que viniera a partir del CO2, que viniera a partir del agua y utilizando luz del sol. Eso a fin de cuentas es lo que han hecho las plantas. Las plantas han conseguido petróleo durante muchos años, absorbiendo la luz del sol, luego descomponiéndose y fermentando a enero obviamente, pero nosotros queremos hacerlo de una forma muy rápida, a partir de la luz del sol, de una forma artificial. Nosotros lo llamamos a esto fotocíntesis artificial porque de alguna manera es similar a lo que han hecho las plantas, pero hecho en el laboratorio. En realidad competimos a nivel mundial. A nivel mundial toda la ciencia tiene una característica de que es totalmente abierta. Lo que uno hace en Valencia lo puede conocer cualquiera, en China, en Japón, en Estados Unidos, la ciencia tiene un impacto global. Concretamente en el área de química, en el área de química que más conozco y tal, España tiene un nivel internacional que estará el octavo país o así del mundo. Tiene un reconocimiento, ha progresado muchísimo en ciencia en general y en particular en química tenemos un nivel muy alto. Es un reconocimiento no solamente para mí, sino para la gente que está trabajando conmigo. Hemos apostado por tecnologías que sean limpias, hemos aportado materiales nuevos, tipo grafeno, que recibieron el premio en el 2010, pero son materiales relativamente nuevos, se descubrieron en el 2004 y desde entonces estamos trabajando en estos materiales. Hemos conseguido prepararlos en el laboratorio, hemos conseguido aplicarlos y que tengan muchos usos y este galardón significa un reconocimiento que por lo que estábamos apostando será correcto. En general, lo bueno es que un galardón de este tipo te abre a la sociedad y te hace que la gente, el público en general, pueda conocer lo que estás haciendo.